Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en GTA V Roleplay Quiero agradecerles absolutamente a todos ustedes por el apoyo que les están brindando a esta serie Pero no olviden amigos que la serie del Mombasu también requiere apoyo y los nuevos videojuegos que les subamos a este canal Así que pues nada amigos, hoy tenemos un episodio demasiado interesante, demasiado chévere, demasiado bacano Porque hoy inicia la gran guerra, ya Oscar logró liberarse de los policías, hoy inicia la gran guerra Hoy Oscar va a ver como vende sus carros, hoy Oscar va a tener un montón de ideas así van, fantásticas Y está buscando como secuestrar al general de la policía para que borren sus antecedentes Así que pues nada amigos, todas estas personas que ustedes ven por aquí en este lado están en vivo y en directo en este preciso momento en mi canal de Kik Donde pasa absolutamente todo esto amigos, por allá ustedes van a ver sin cortes, van a ver con musiquita, toda la cosa, toda la vuelta Así que los espero absolutamente todos por allá en mi canal de Kik, donde ya somos más de 5.000 seguidores Así que los espero por allá absolutamente todos y no olviden por favor seguirme en Instagram, importantísimo seguirme en Instagram Porque ahí les informo cada vez que estoy en directo, así que sin más decir amigos, comencemos con este nuevo episodio ¡Háblalo de Paratiza! Me llegó, Carlos Sí que yo ya le conté más o menos el plan a Esteban, Esteban creo que ya habló con los de la mafia y los de la mafia Creo que están emputadísimos con nosotros por los carros bombas y todo, weón ¿Ah, cómo? ¿Por los carros bombas? Sí, entonces háblate con Esteban porque creo que la mafia quiere hablar con todos nosotros Pero si yo ayer hablé con ellos Eso fue lo que me fue Esteban ahorita, weón Háblate bien con Esteban y me cuentas a ver qué Porque con lo que yo tengo enterado, la mafia está emputadísima con todos nosotros Y que probablemente hasta quieren la cabeza de uno ¿Cómo? Sí, háblate con Esteban ¿Entreguemos al gordo? Bueno, entregamos al gordo para que tengan ahí cuenta por tres Sí, ave María, le entregamos tres Háblate con Esteban y me cuentas a ver qué, listo Yo estoy aquí con Sebastián y con Nia y voy a intentar que Sebastián contrate a la policía Pero pila se deja agarrar, señor Mackenzie Pero, bueno, yo le explico aquí el plan a este, weón Pues, pues, marica, por eso estoy haciendo esto, weón Porque yo no tengo historial, yo no tengo nada, weón Yo estoy técnicamente limpio Que no, ave María, usted no sabe lo que ya tiene, señor Es que, bueno, técnicamente, gracias por lo que pasó ayer Me iban a meter a la cárcel, pero me pude escapar Ole, bueno, voy a contestar, voy a contestar, todo bien Dale, dale Ey, malo, regálame un teléfono, marica, que ayer bote el mío Yo, yo, yo ¿Qué más? Espere, 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 que me está llamando esta marica No, joda, me estoy desesperando, no puedo ver, Birdy, no se quedó de traerlo Como dijo un reflan A ver Perro que ladra, las piedras lo llevan, oye Perro que ladra, las piedras lo llevan ¿Cómo? Esa gente, ¿qué? Ay, no, no, ese es un lote de la pandilla Camine, camine para el carro Uy, mano, camine, pero, uy, parce, entonces, yo me voy en la Prado Uy, mano, tengo 96 mil encima Papi, pero yo me voy en la Prado con Martín Pero ustedes váyanse como avanzada, huevón Para saber entonces que no hayan tombos, marica Que no hayan rejelen ni nada Venga, aprésteme las llaves de la Prado Uy, aguanta comprar una de estas, ¿no? Espere, espere, metan a una radio, ¿tienen radio? Sí, yo radio sí tengo 420.7 La radio ya está encriptada Nadie puede entrar 40, 20.7 Ay, ay, sí 420.7, ¿no? Présteme la llave de la Prado, porfa Limpien la zona y ya nos vemos Salimos por la autopista que conduce a la F Epa, por ahí Desbaratado, ya sabe, pendiente con la policía Y no me agarre tanta distancia Pues la verdad, nosotros íbamos a llegar a la ciudad Claro Pero yo lo estoy limpiando la carretera R, 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 R Oiga, pelado, ¿cómo es que es un hombre? Martín, no, el otro Ya, 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 ya Ya, ya Nos vemos en GC, nos vemos en GC ¿Listo? En GC Caigan, caigan todos a GC Caigan todos a GC Urgente, urgente Eh, cuéntenme, señor Oscar ¿Qué? Sí Papi, necesito que más tardecito me secuestren a mi tío Pero o sea, que lo traten bien, con cariño Lo que pasa es que Mi tío es una persona que en este momento es muy importante Para nosotros Porque nosotros necesitamos que como Eh, mini organización que estamos creando Uy, pendiente, pendiente Papi, pero si va a parar avise Bueno, que pensé que era policía Por eso, con mayor razón tiene que avisar Dale, dale, dale Acuerde que Martín y yo, papi Mejor dicho, estamos buscados por cielo y tierra Entonces póngale cuidado, mi rey Yo necesito que mi tío Rosa Tenerlo en el bolsillo ¿Por qué? Porque es que el tío Rosa Es el encargado de todo lo legal en la ciudad Y nosotros necesitamos que el restaurante Sí o sí Siga funcionando para generar ganancias Pues yo no, no solo con tiendas y esto Sino también con dinero legal ¿Me entiende? Entonces, por eso es que necesito que más tarde me los secuestren Yo le voy a decir Tío, veámonos en tal lado Ustedes van a llegar Le van a poner una Algo en la cabeza, hermano Y lo van a llevar hasta la casa Listo Y se van a asegurar de que nadie los siga Eso Y con muchísimo cuidado Martín, a mí me da miedo ponerlos en esa vuelta Yo creo que lo mejor es que usted me espere Espere al tío Rosa conmigo allá En la casa ¿Será? Va Man, es que No, vamos Vamos conmigo Está caliente la vuelta ¿Y cuántos tiene él al lado? Bueno, yo realmente yo creo que el que más caliente está aquí Si usted quiere ir Martín, arranque Sin lío Yo es por cuidarlo Pero usted sabe que cualquier cosa puede pasar Pero si usted quiere ir, hermano Y participar en eso Hágale, dé una Sin mente Pero usted mide las consecuencias de sus actos Oye, no hay nada Vamos a pasar Estamos pasando Ya estamos en la ciudad prácticamente R Vamos pa'l caro Márqueme caro ahí Pa'l caro Estamos llegando al caro Ya Yo también ya llegué Eso es lo bueno de andar por autopista, hermano Bien, bien Yo no me bajo Yo no me bajo Muchachos, si se bajan ustedes Sin máscara Me movimentan aquí en la blindada Con la que tiene aquí los vidrios Uy, pa' Pero es que esa es muy bizajosa, huevón Yo prefiero andar en esta Yo De acá le tengo el propio para administrar la vuelta Véanlo Este Espere ¿A este, man? Necesito que consiga un radio Policía Papi, no me... Vea Venga Subase a la camereta Vance, mijo Bien, mi rey ¿Cómo te llamas? Ay, ¿cómo que no me conoce, hermano? Su voz se me hace conocida Yo no me conocí Sí, vengase aquí Ah, ¿qué más, mijo? ¿Cómo va todo? Recuerda que usted es mío que me manda Andara con usted Listo, John Whit Usted va a quedar encargado de mi chuzo ¿Listo? Haga de todo Un tipo confiable Sí A la derecha a mí Lo conozco desde hace tiempo Tome, tome Bájese, bájese Bájese, bájese Lo voy a explicar, Pri Espere, espere Ya me lo pasó Mira la guanterita Vea, escúcheme Ese celular Está encriptado Y tiene software satelital ¿Listo? No se lo van a No se lo van a pinchar Ni porque A menos de que lo cojan Perfecto Listo, de una R Yo una vez le digo Vea Esta gente que está aquí Puede ser Un, un, un Un, unos ayudantes De nosotros para la fonda Pero que pertenezcan a la banda ¿Sí? ¿Me entiendes? Sí Ellos no tienen antecedentes No tienen nada Nada, nada Porque nosotros somos escoltas Exactamente Ellos pueden funcionar Debajo de cuerda Entonces desbaratado Necesito que me hagan La avanzada hasta mi restaurante Para pasarle Uy Para pasarle Para pasarle los documentos Y el poder De que este man Me administre la caja Y todo eso Martín Póngase en contacto con él Y mediante un mensaje Le da los precios De la comida Y toda la cosa ¿Listo? Listo Entonces Camine, camine Para allá Muchachos Necesito que en la tajo Se vayan Y me hagan avanzada Hasta el restaurante Para hacerle los papeles A John Wick Avísenme cualquier cosa De los tombos Y eso Y allí estaba Allí conmigo Y pendientes con un tote Bueno John Wick Yo veré Ese restaurante Usted lo tiene que abrir Todos los días Si a usted le pregunta Si lo han visto conmigo No Nada Usted trabajaba Desde hace mucho tiempo Ahí ¿Listo? Sí, sí Yo veré No se ha enterado De absolutamente nada No, ya les digo Que no Que alguien me contrató Y yo estoy trabajando Y ya No sé qué Exactamente Yo solo hago Con trabajar Porque necesito trabajo Y ya Exacto Si no que los tombos No lo van a mantener Que usted necesita trabajar Por acá Por arriba R Cualquier cosa Que lleguen a cerrar El negocio Y usted no las canta Usted tiene que retener A los policías Hasta que nosotros lleguemos Y les demos bala Nosotros le vamos a estar avisando A usted por radio Si nosotros ya estamos cerca Para que usted Tome cobertura Y se ponga Se ponga a salvo ¿Listo? Porque el restaurante Me lo quieren cerrar también Hermano Ahora John Wick Yo también le voy a hacer La entrega a usted De uno de mis vehículos Porque yo necesito Que usted me venda ese carro Sí A un muy buen precio Es una Mazda CX 90 Y en cuanto lo quieren ver Vale 120 Que nos den 80 mil Listo Está limpio Está limpio Voy a avanzar Dos cuadras más Acá nadie hay En el palacio de justicias Sí Al parecer está limpio Voy a Voy a Necesito que alguien Que lo que están ahí Quede con usted Yo voy a arreglar el carro ¿Listo? R Pilas desbaratado Esté atento Porque usted sabe Que cualquier cosa puede pasar Sí Yo voy a arreglarlo rápido Que me va a dañar John Wick Le roto pues El numerito Para hablar El tema de los precios A la vuelta Mano Lo dejé como jefe ¿Listo? Listo Bien Voy a llamar a mi tía Pero yo miro acá Bandeja paiza 250 Después ve eso mijo Que estamos calientes Y estamos dando papaya Camine Bueno ¿Para dónde vamos? Necesito que secuestremos a Rosa ¿Para Rosa? Yo le dije a Rosa Está dañado Me parece ser desbaratado Sí está dañado Sí está dañado Necesito arreglarla Camine vamos para el taller pues Lo sigo No hay 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 No que chimbada Y entonces Pues toca sacar la otra Pero en la otra Tengo todo el pedido Tengo los chalecos Tengo la droga Tengo la arma Pues entonces Entonces meta eso aquí Mientras tanto Meta eso en esta En la que está dañada Y hacemos eso Y nosotros vamos Por lo demás Con Martín Martín necesito Que saque chalecos Y eso Ajá Uy mano Pero vamos y hacemos eso En otro garaje En este damos mucha papaya ¿No? Lo otro hacemos perímetro Que aquí arribita a la izquierda Ahí arriba a la izquierda Yo creo que lo mejor Es que busquemos Para arriba Huevón Que estamos dando Mucha boleta allá Porque pues yo los Yo los transferí Para allá para arriba A uno cerquita De la caleta La policía Les venía así Y estaba hecho Feira Yo voy pasando Por el lado del casino Yo voy a Pegar para arriba Para sacar el arma Con Martín y chalecos Ahí en el helicóptero Ah no Pero ya voy RR Venga John Wick Yo necesito Que usted realmente Se ponga a camellar En ese restaurante Hermano Usted andando para arriba Y para abajo Aquí en ese momento No nos funciona ¿Me entiende? Por eso Por eso Pero entonces Yo agarro una para allá ¿O qué? Y abro ese Abro el local de una Ábralo Listo Y ya tiene la lista De precios Ya sabe cómo mandar anuncios Y todo lo hace Pero ¿Qué necesito yo? Que me pase Que meta para venderla Acuérdate La camioneta La puede sacar ahí Enfrente Póngase en servicio Y la camioneta De la fonda La puede sacar ahí Ya me bajo Y arranco para allá Oiga John Wick Y si de pronto También yo también Le estoy vendiendo Unas X30 Pero esa Por ahí ¿Qué? En 50 ¿O qué? O sea X30 Para ahí miramos Cómo lo hacemos El garaje Atrás de Freddy Y cómo se pone La vendemos Eso X30 X30 Y si de pronto Llega llamando El anuncio Cuando abierta Que sigue la gente Excelentes descuentos Póngale así Y hágale carrer a la gente Que eso está en descuento Yo veré Mano Saque ese espíritu Vendedor Eso Usted es bien activo Acá en la ciudad ¿No? Porque siempre que lo llamo Está Eso Lo necesito activo Oye Oscar Dígame ¿Qué andas? Estoy sacando la pistola Y las balas Huevón No voy creando sin eso Y todo eso lo tiene Martín Acá va Samuel ¿No? Ando en el hospital de Sandy Ah Samuel Usted se va conmigo Para el Para el tema De la moto afuera Muchachos Dejen de estar huevoneando Por allá Con esa gente Perdemos armas Y estamos escasos Eso Aquí fue Listo John Listo Listo mano Mire a ver si ahí la puedes sacar Está arriba Pasante Y vayas en esa No te pongas a dar boleta Saca la camioneta Pasante Vamos con la garaje Muchachos Ya sabes mano Si querés Ve Revisa el precio De este carro En concesionario Y ahí mismo Me llamás Y me decís cuánto vale Porque no recuerdo cuánto vale Y así mismo pedimos por ella La publicas por Birdie Por todo lado Por en Anónimo Por todo lado Listo Hágale mijo Necesito de negocio Para hoy Cuéntamelo Ah no Estoy mamado Esto va a andar así Como una rata Escondido a toda hora Cuidado que hay dos manes De moto Ahorita no hay otra opción Relajado Relajado Que hace rato Me hicieron robar Pero no hay otra opción Pero no hay otra opción ¿Me entiendes? En cambio John Wick No tiene nada que ver Con ese negocio Hermano Ah ok Dale 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 Una Una Cierto Pero Yo tengo algo ya ahí O me quitaste todo No Yo no te quité Absolutamente nada Ok O sea Yo puedo entrar al local Y todo Si Si quiere Valle y Rey Valle y Rey Rectifica por favor Y cualquier cosa Se comunica conmigo Necesito ¿Sabe qué? Que deje solo A Martín González A John Wick Y tú No necesito más empleados allá No quiero más No quiero sapos allá En ese restaurante Todo ese boleto de gente Por favor échala ¿Y el gordo? También Al gordo Bueno es que el gordo El gordo es un caso Muy complicado hermano Porque es que ese huevón No es activo acá Pero entonces déjelo Déjelo todavía Déjelo a él todavía Y a Valerie tampoco A Sandra Beltrán Ah ok Listo Hágale una Bueno Todo bien Así que vamos Chao Dile a Esteban y Murillo Que te cuenten Lo que yo tenía pensado A ver qué Listo perfecto Yo ya le digo Dale Oiga que me cuente Lo que tenía pensado Desbaratado Que para secuestrar Es que para secuestrar A Charlo y a Tristán Hoy en la En la boda de Rosa Es un invitado Ese marica está loco ¿Qué? Es un invitado Ese marica está loco El plan era así No El plan era así Primero Secuestramos a un civil Y hacemos que toda la policía Vaya a negociar Y que ustedes ahí Entren e intersecten Y llevan a Tristán Y a Charlo Uy hermano Pero es que eso es una tarea Muy complicada hermano Yo prefiero tirarle realmente A lo Yo prefiero tirarle mejor Al general hermano O algo así Bueno Bueno ¿A qué venías vos? Desbaratado ¿Por armita o por balas? ¿O por qué? Armas sí Hágale Mano Pilas Que estamos escasos ya Yo no saqué tantas Bueno hay que comprar Hay que hacer el pedito de droga Bueno y la plata que yo le di la vez pasada Para lo del Tussi ¿Cómo va esa vuelta? ¿Cómo? Y me fui a dormir ayer Ah bueno listo Hay que hacer esa vuelta hermano Hay que poner a producir la plata Vamos a hablarle Descargué una aplicación Que llama Darkshot Oscar me estoy cambiando Me estoy cambiando Para mi matrimonio Tío ¿Cómo así que es mi matrimonio? Yo ya le había dicho Que yo me iba a casar ¿Pero desde qué horas Estoy aquí esperándolo? La novia Siempre llega tarde No 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 ¿Usted dónde está? Necesito hablar con usted Antes de que decase En la tienda En la tienda de ropa Más de publicación Bueno necesito hablar con Rosa Pero ese marica estáis Que en la tienda de ropa Está en la tienda de ropa Cerca comisaría Huevón Aposta en esa Y si va a huir Otra vez por los otros Y ustedes esperan aquí ¿O cómo? Bien sí Hagamos eso Sí Está buena ¿Aló? ¿Cómo vamos y lo traemos? ¿Cómo estás? Va a traigarlo ¿Qué más Maluma? Bueno ok ¿Cómo estás? Bien papá Oí sé ¿Qué pasó aquí con el tema De la consideración Que vamos a hacer con tu esposa? Ella viene más tarde hermano Porque si no Tocay no es a pleitos Y qué pereza No 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 Venga Es que la idea Maluma Es que nosotros Lleguemos a un acuerdo Y negociemos Si quiere a partir de este miércoles Yo empiezo a volverlos a surtir Yo ya estoy informándole a mi gente Que tienen que ir A dónde tienen que llevar Si quiere le paso su contacto El de Leutimio Pero es que A nosotros también nos queda Muy complicado Muy difícil hermano Entregarle la comida Cuando ustedes prácticamente No llegan a la ciudad Entonces ¿Cómo le hacemos ahí? ¿Usted está En la segunda oye? No no señor Pero está John Whit Que es el encargado De matrimonio No 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 Está John Whit Si quiere lo pongo en contacto Con John Whit Y usted se desentiende con él Él está encargado De absolutamente todo Yo ahorita lo llamo Para decirles Que voy para allá Listo Listo R De una La buena Ey muchachos Vayan por Rosa Ey muchachos Me copian Si 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 Dígame No confío ni en él ¿Me entiendes? Entonces yo prefiero Que le tapen la cara ¿Aló? Oscar ¿Dónde me pongo el servicio? ¿Tú en la funda? Exactamente Por favor comuníquese con Martín Por medio de mensajes Yo no puedo estar contestándole Cada llamada Por medio de mensajes Ah ya vi Ya vi Ya encontré Listo Aló Si sobrino Cuénteme Espéreme ahí en la tienda Ya vi por usted Si si aquí lo espero Todo bien Dale Hagamos en el garaje En el garaje que está aquí adelante Y lo esperamos a que salga Y lo seguimos Si quieren le llamo Y le doy la orden De que salga Pero que salga solo Dígale que llegue Que salga Que usted está en el parqueadero De la tienda Y aquí nosotros lo cogemos R Llávalo Llávalo En eso estoy Dímelo Oscar Estoy en el parqueadero Abre la tienda Venga Va voy Va para allá muchachos Martín recargue el tote A ver Matío Ya mismo Voy a hablar con Mackenzie Mientras llega esta gente Usted me dice cualquier cosa Que me digan por radio ¿Listo? Listo Ya me contaron del plan Eh ¿Qué te parece? Me parece bueno Pero es que no le encuentro Un objetivo digno Y válido A esa idea suya Me parece que eso es Muy arriesgado Para nosotros El tema es que tenemos Que darle una concordancia Con el video que hicimos ¿Sabes? Tenemos que crear una concordancia Porque entonces Deberante el ojo El público Que hicimos un video Solo por hacerlo Pero es que usted También debe entender Que usted precisamente En este momento No está en condiciones Para estar con nosotros Y directamente usted Y yo tendríamos Que frentearlo ¿Usted sabe cuánto odio Me tiene esa gente? ¿Usted sería el que tenía Que braviar a esa gente? Aquí cuando los tengamos aquí Yo no sería capaz La verdad Yo no estoy dispuesto Siquiera A cruzarles palabras A esa gentusa hermano Por eso es que yo le había dicho A Esteban De que hable con la mafia A ver si nos podrían Colaborar en diferentes temas Yo creo que lo mejor Es esperar Les podemos dar un susto Pero de aquí Que los secuestremos Y los retengamos Yo creo que eso Es calentarnos más hermano Más de lo calientes Que estamos en este preciso momento No pues o sea Si ustedes creen Que eso es lo mejor Bien Entonces es una idea Que yo creo que Haríamos dejarla en el tintero Pero para más adelante Claro Y es que eso lo vamos a hacer Los vamos a secuestrar Y vamos a pedir plata Por el rescate Porque plata es lo único Que necesitamos en este momento Pero es que ahorita hermano En este momento Lo mejor es volar bajito Entonces hagamos una cosa Yo tengo Yo voy a ir Yo voy a ir a la fiesta Si algo les voy diciendo Desde la fiesta Que pasan las cosas O cual es lo que se va a hacer ahorita Yo secuestré a mi tío Yo dudo que esa boda Se haga hoy Ah marica Como así Necesito hablar un par de cosas Con mi tío No pues avísame De cualquier cosa O sea yo estoy al pendiente Aquí Como te digo Yo estoy en la ciudad Dando vuelticas Si necesitas algo Que te diga algo Me avisas ¿Cómo está la policía? Pues ahorita Yo tenía pensado Ir a con Sebastián A comisaría A decirle que Si puede colocar Unas patrullas allá Para que lo refuercen Y por si algo Y me tanto Que ustedes Ten el día libre Para hacer diferentes temas Sin que la policía Los moleste Listo ¿Sabe que lo otro Que estoy pensando? Que nosotros Ya nos estamos quedando Corticos Con estas armitas Huevo Necesitamos armas largas ¿No será que esta gentusa Nos puede colaborar Con armitas más largas Hermano? Es que eso fue lo que También yo lo que le dije A Esteban Porque es que lo que A mí me dijo Esteban Es que la mafia Está encabrolada Con nosotros Más bien ¿Por qué no hacemos una cosa? Dile a Esteban Que los llamen Y arma una cita Y tú hablas Por ellos A ver qué Porque es que a mí Esteban me había dicho De que No porque la mafia Está emputada Con nosotros Pero pues Listo Entonces yo me pongo En contacto Con esa gente Y que nos digan A ver Dejar los putos claros Sobre la SIS Porque es que Como lo que yo le dije A Esteban Lo que nosotros hicimos Hace cuánto No se ve en la ciudad Claro Nunca Nunca O sea Lo que estamos Dando es Un movimiento gigante Y que no Y que no los ayuden Y los corten las alas Es como complicado Yo puedo caminar Perdón Y aliste Lo que no va a tener Donde poner el anillo Ni nada ¿Sí o qué? Señor Como que me van a cortar Los dedos Muchachos recuerden Hacer perímetro Muchachos recuerden Hacer perímetro Bueno esta puta casa Esta puta casa Me tiene poder Para que no encontramos El sótano De nuestra casa Es pa' allí Yo no sé El señor Me lleva de la mano Yo no lo estoy siguiendo Este señor Aló Aló Oye Departado Dígales que hagan perímetro Acuérdese Cuidado con la escalera Cuidado con la escalera Yo no sé El señor Me está llevando aquí De la mano Auxilio Cuidado con la escalera Bueno saquen la cerca eléctrica Y saquen las barras de hierro Tío ¿Cómo que tío? ¿Usted por qué me hace eso? Cálmese Pues no ve que acá He sufrido un secuestro De un mes Sí, yo sé Sí, yo sé Precisamente por eso Es que yo quiero saber Usted qué clase de enemigos Es que tiene Que le metieron Tremendo Secuestro Muchachos Por favor Hagan perímetro Martín Todos 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 Si quiere Solo desbaratado Acá Tío Yo necesito tener Una conversación Muy amena Con usted Usted me disculpará Que tuve que tomar Estas medidas De decirle a los muchachos Por favor Guárdese teléfono Es que No, es que como me cortaban Las comunicaciones Estaba poniendo El airplane mode ¿Usted por qué estaba secuestrado? Porque estaba secuestrado Por sacar una nota periodística ¿Quién lo secuestró? No tengo ni idea Un agente Muchachos Hay problemas afuera Que escucho bala Hay un helicóptero Hay un helicóptero Disparando Un helicóptero Disparando hacia la casa ¿Y entonces qué hacemos? Escuche, escuche, escuche Usted relajado No salga, no salga Dele En este momento, tío Yo soy un fugitivo De la ley No sé si usted Está enterado de eso Sí, usted me contó Sobrino ¿Se acuerda? Bien Pero no sé por qué Yo lo traje aquí Yo no quiero incomodar Su boda En lo absoluto Primero que todo Quiero pedirle excusas De que yo no voy a poder Asistir a su boda Segundo Como que no Ni siquiera disfrazado Como que disfrazado ¿Cómo me voy a disfrazar? Usted no sabe que la policía Pues se pone una gorra Unas gafas La policía Ayer llegó a hospital Y me pidieron documentación De manera Porque van a pedir documentación En mi boda De esas bobadas, Oscar Pues uno no sabe Qué tal hagan Un operativo relámpago O sea, usted no va a estar En la boda De su tío Es en serio Y si me llega la policía Y me tiran a matar Y no le va a llegar No le va a llegar Me lo pienso entonces tío Permítame Yo lo dudo un poquito Porque es que usted sabe Que la policía No es tonta Y sabe que yo posible Pues vayase bien disfrazado Pues en este momento Es que hay mejor disfrazado Colóquese una gorra Pero colóquese una gorra Unas gafas Y así Y ya está Coló una gorra Unas gafitas Bueno tío Entonces el punto De esta conversación No es su boda El punto de esta conversación ¿Cuál es? Que yo necesito Seguir con mi negocio La fonda abierto En este momento Está en cabeza De ese negocio John Wick Porque Martín Está en búsqueda Y captura También También Porque secuestramos A un coronel Y ayer secuestraron A tres policías Tenemos a la policía De esta ciudad arrodillada Bombardeamos esta ciudad ¿Me entiende tío? Yo estoy hundido Hasta la chimba Y en este momento ¿Por qué se metió En esas gorras? Por venganza Por los maltratos Que ha dado la policía Corrupta y criminal Ya Llame a su restaurante Y dígale que pueden Ir a la boda A vender comida Entonces tío ¿Qué necesito yo de usted? Primero Usted no tiene ni idea Quién es Oscar Que Oscar está desaparecido Segundo Que usted me mantenga Al tanto De todos los asuntos Legales Que se vayan a tomar En contra de mi negocio ¿Me entiende? Porque ayer el general Me dijo Que querían hacer Un allanamiento Yo no tengo Absolutamente Nada ilegal Allá no van a encontrar Más que chicharrones Coca-Cola Colombianas ¿Me entiende? Aguacates Chorizos No van a encontrar Más que eso Yo por eso No tengo miedo Porque mi restaurante Yo nunca lo metí En negocios sucios ¿Me entiende? Sí, 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 sí Pero yo necesito Que usted me ponga Al tanto Con el señor Leutimio Que es el que da La orden de allanamiento Que pues si supuestamente Me estuvieron diciendo Por ahí Juan Ema Luma Que el día de mañana venía Entonces que ustedes Me mantengan al tanto De eso Para yo hacer respetar Mi restaurante En todo momento ¿Me entiende tío? Entonces déjeselo a John Ya se lo dejé a John John ya está encargado En ese preciso momento John está abriendo Este momento Al restaurante Ok Ese es el objetivo De esta reunión Y de decirle Que gracias a ese rescate Que le hice a usted Ah, bueno Lo siguiente Es que yo solo espero Que el contrato Que nosotros tenemos Con Señal Colombia Continúe Con el tema de la comida Claro Claro Obvio Obvio que sí Listo Perfecto Y necesito Que usted me ayude A hablar con esta gente De los abogados Yo necesito Que ese contrato También me siga ahí Convénzalos tío Con León Con León Convénzalos por favor Para que nosotros Continuemos con ese contrato Dígale que a partir De este momento Nosotros vamos a ser Personas serias Y muy responsables ¿Me entiende? Listo Listo Yo le ayudo con eso No me preocupe Listo tío Y cualquier cosa Entonces del restaurante Me las canta Me las canta Pila entonces pues Usted por ahí Desbaratao Nos disfrazamos Y vamos para la boda De este man Vamos a ver Que podemos sacar Ahí interesante ¿O qué? Espere que nos adquirieron De la mafia ¿De dónde? 82-02 ¿Cuál mafia? Ya Rosadito Todo lo que hable aquí No va a ir a regarlo Por allá ¿No? Usted que es de Señal Colombia Ay verdad Que necesitaban reunirse Con nosotros Ya Dígale que a qué horas Dígale que en 10 minutos Estamos allá en comuna No, no, no Espere no Tiempo a ellos no se le dice Ellos nos dicen A todo el tiempo Cumplí Es que a las mafias Entonces dígale que a qué hora Sí, ya Dígale Rosadito Sí Estamos metidos En malos pasos Pero buenos objetivos Que seamos malos malos Este sí Por secuestrar Se secuestró tres policías ayer Ah Por el bien común Bueno Sobrino Entonces los espero allá pues Yo le ayudo con todo lo de cosito Y lo del secuestro mío Es por lo de la nota periodística Que hice sobre el TUS Bueno y entonces nosotros Gastamos balas Pague 50 mil por su rescate Y yo no recibo nada A cambio de eso Sí Sobrino Después de la boda Yo le doy algo por ahí Me llama Va a coger la lluvia de sobre Para pagarme a mí No, 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 no No es la lluvia de sobre Vale, vale Tranquila, tranquilo Ya por ahí le quité unas cosas Allá a esa gente No te preocupes Listo Tío estoy vendiendo una Mazda CX 90 En 80 mil Vale 120 nueva No mijo No tengo plata No ¿Y su novio? Mira coja la aplicación Que se llama Ya le digo como se llama Marketplace Que es como un carrito Y ahí venden los carros A 300 mil Venden una chatarra Sin llantas ni nada Venden una Mazda CX 30 En 70 pesos Yo necesito No, que me traslaje Necesitiera Porque ahí me está esperando Kitana Y mi prima Que vino de Puerto Rico Kitana, Kitana está aquí Sí, ahí está Kitana Kitana, Kitana Kitana La vieja a mí me gusta Bueno muchachos Póngale la bolsa a este man Nos fuimos Bueno No, sobrino ¿Por qué me van a poner esa bolsa? Entienda que son motivos de seguridad Donde usted la policía Corrota y criminal Lo agarre De la duda ¿Qué está pasando? Oiga Ah, ya Ok, ok Pero primero me la pasé por la cola Donde la policía corrupta y criminal La cargo de ese general Lo torture ¿Cuál general? Martínez No No sé ni como se llama Ya de piro Espere aquí Vámonos Prín Súbase Tío ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Al frente o qué? Sí, ahí Agarre la chapa Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Usted entenderá, tío Que todo esto es por máxima seguridad mía Lo voy a dejar enfrente de GC Vale Bájese Ya Va Va a ser la llave del tractor Ay, no veo un culo Háganle de la Toyota Recuerde ir haciendo avanzada Usted siempre va un poquito más lejos que yo Pero para esta Usted siente que sí estamos haciendo las cosas bien, hermano ¿Por qué dice? Porque yo siento que sí Tenemos policía volando ¿Qué le digo a la mafia? 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 Usted sabe que en este momento Los policías tienen que estar patrullando máximo día 4 Para que no les bañen a pasar Le voy a decir que vamos para allá Bueno, vamos a dejar a este marica rápido entonces En bombas ¿Qué es lo que vamos a negociar con la mafia? Armas largas o qué? No, armas largas Vamos a ver si no nos pasean por las bombas Que coloqué usted ¿Qué coloqué yo? ¿Cómo así? La idea es de este caco Tiren a Rosa en GC No, yo creo que no nos van a regañar Y si le toca que le corten un dedo Que me corten el dedo el tío a mí No, pero ¿por qué no van a cortar un dedo tan huevón? Depende, hermano Ay, depende Usted no sabe cómo son los mafiosos Uno es pandillero, no es mafioso Ustedes tírenlo ahí en GC Nosotros llegamos de una vez a John de la mafia No, no podemos muchachos No me parece una buena idea Porque usted sabe que los pueden seguir Puede armar algo Hermano y ellos solos Entonces, ¿cómo vamos todos? Vamos todos y lo hago todos para la reunión De una Vamos todos para este Para la reunión Vila, pues Tírenlo, tírenlo rápido, tírenlo rápido Espere, espere, espere Ah, no, pímonos, pímonos Espere, espere, espere Síganos, síganos nosotros atrás No, no, no Síganos, síganos Izquierda, izquierda, izquierda Oscar Vamos para el lugar que usted marcó, ¿cierto? Sí, ahí está él Véalo, véalo, véalo Oh, shit Buenas, Pri Buenas ¿Cómo está, Pri? Bien, mi hermano, ¿cómo les va? Muy, muy bien, muy bien Buenas Ok, muchachos Con ustedes tengo dos temitas de hablar Díganmelo Uno, ¿cómo así que ayer secuestraron tres policías? Sí, ¿comenzamos por eso? Con autorización de No tuvimos autorización Pero fue un motivo de asuntos de familia, ¿sí me entiendes? Si lo capturaban a él Ves que él tenía, él secuestró al coronel la vez pasada Y como ese día lo identificaron No llevaba máscara y lo identificaron a él Y al señor que está allá de gorrita con chaleco ese ahí Lo identificaron Y justo ayer nosotros veníamos de un operativo Y la policía lo interceptó justo a él Ojo, llegó hasta los dos generales El coronel y como por ahí unos cinco o seis patrulleros Y se lo llevaron a él Nosotros sabíamos que le iban a meter perpetua Porque él estaba en búsqueda y captura ¿Cómo así que yo nunca he visto un documento ni del fiscal ni del juez? ¿Qué es eso? ¿Cómo toque y captura? Sí, él estaba en búsqueda y captura por secuestrar a un coronel Consíguense un abogado que si la policía no ha emitido dicho documento No tienen por qué dañarle el nombre a cualquier persona Independiente de que ellos sepan o tengan pruebas No hay ningún documento que diga eso Ese es el pequeño problema De que si tienen pruebas Porque él iba en cámara y máscara Y le tomaron foto desde un helicóptero ¿Dónde está el documento? Yo no he visto que el juez haya enviado un documento o el fiscal Pues eso es verdad Sin este documento no hay nada Diga caballero, diga Realmente eso era lo que yo precisamente Les alegaba el día de ayer a los policías A los señores oficiales que estaban cometiendo un atropello Porque en ningún momento me mostraron a mí la orden de captura que tenían en mi contra Evidentemente estos policías querían De cierta manera, no sé qué querían hacer exactamente conmigo Pero estoy seguro que me querían hacer algún tipo de daño Traté de mantenerlos siempre Pues llevar las cosas de la mejor manera Pero esta gente no colaboró Yo les decía muéstreme la orden de captura Y me decía es que usted no la tenemos que mostrar Eso está en el sistema Que no sé qué, qué en el sistema y qué en el sistema Y punto Así me dejaron el asunto Bueno y entonces así fue como pasó eso Mis muchachos al ver que yo estaba en riesgo Tomaron la mascarita Y allá lo sacaron y dijeron que no lo tenían capturado Pero se lo llevaron esposado y en una patrulla Y no le leyeron ni los derechos Y no cooperaban a los policías Aquí hablando no vamos a hacer nada Tienen que buscar un abogado Sí Pasando al siguiente punto Espero que lo tomen de la mejor manera posible Ustedes son una pandilla Ustedes no tienen ningún tipo de cargo grande O sea, tienen un secuestro o un alto rango Pero eso no está en ningún documento O sea, eso lo saben ellos Lo sabemos nosotros Pero hasta ahí No hay un documento Claro, claro Con un abogado Que ahí le sacan buena Platica al Estado Y lo Es más Por ese procedimiento Lo sacan ustedes Este cargo Por ese delito Ya no lo pueden procesar Por mal procedimiento Por ahí se libra en caída Busquen un abogado Que ahí le arregla esa vuelta Listo, perfecto Como le digo Yo ayer actué en rabia Porque es que me pareció súper injusto eso Y le secuestré tres policías La idea fue mía Nadie Ninguno que estaba acá Otra cosita Ustedes son una pandilla O sea, si ustedes quieren hacer un rescate Si lo organizan bien Lo hacen Pero se calientan ustedes Ustedes aún no son Como les digo No tienen un alto Un cargo alto De la policía O sea, ustedes tal vez Lo tendrán por cosas menores Pero ustedes aún no se han hecho Un banco Un fleca Ni nada de eso Si, el banco Tengo fleca ayer Por eso Un flequita hasta ahora Dos Bueno, dos Pero no tienen un banco O sea, un banco grande Tienen una sucursal No un banco Un banco paleto Un banco de este Que quede en Vinewood No tienen una joyería A su casa aún están limpios para ellos Claro, claro Tienen el cargo de cualquier tipo de persona Que cualquier loco que se quiera roba una tienda O vender drogas por necesidad Otra cosita No son una organización para ellos Una pregunta es que ayer Una vez que nos reunimos allá en el barrio Nos dieron la orden de secuestrar a un general Y así que nosotros le podamos borrar los cargos a mi primo No, no Lo tienen que secuestrar y llevarlo con nosotros Por eso Nos encargamos del resto Exacto, exacto Eso fue lo que me dijeron El señor La Lomas La Lomas La Lomas La Lomas El fuerte de mamá Todas las bandas las tenemos en el primer general que de papaya El que le den guante Y ahí arreglamos con él ya Listo, listo, listo Bueno, por ese lado es Necesito que estén activos ahorita Me va a llegar una información De unos camiones con unos carros Y miren, les informo Por ahí Hoy está vendiendo bodeguitas Y va a haber una persona vendiendo propiedades al crédito Para que lo sepan Miren, ahí pueden visitar esa bodeguita Si la quieren comprar Me avisen y ahí negociamos a compra Listo, listo Va a verla, va a verla Pero el precio está asequible Yo creo Ah, no Dios Es que comprimos la de contado Entremos, entremos Mano, yo no le creo que subalga 10.500 millones ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? Porque ahí nos están diciendo la mafia Que tenemos un encargo de carros Pero Pero ¿y eso es para allá? 10.107 Pues, lo que van de allá Pues que Vaya dentro Esa es la oja El muelle de abajo de Cypress 10.000 Hagamos eso Pero eso no es calentarme mucho Bueno, igual lo atendemos Quédate vos en la oja No, es que marica Mano, escucha Usted ya escucha Yo no tengo ningún tipo de registro Ningún papel Nada No le pueden hacer nada Relajado Y después de que yo esté metido En comisaría Muy difícil Les toca a ustedes Volver a secuestrar a tres policías Y sabe que Esos policías Y volvemos a tener el mismo problema Y volvemos a tener el mismo problema Entonces lo mejor es que yo los acompañe a ustedes Y ahorita nos pasamos por la boda A ver cómo está esa vuelta allá ¡Dímelo! Entonces mi paparacho ¿Qué fue mi paparacho? ¿Qué pasó? ¿Cómo va? ¿Ya está en la boda de Rosa o qué? En camino Voy para allá ¿Calentado o me? Avísame si ahí Eso está muy lleno de tombos ¿O qué? Dale Ya te llamo Entonces Dame tres minutos Ya te llamo R Bueno, pues todo suena D Márqueme ahí El lugar de la boda Márqueme ahí El lugar de la boda Vamos a ver cómo está eso Vamos a ver cómo está lo de la boda Vamos a pillar Vamos a pillar eso por encimita Y si no vemos Tomás porque probablemente Suena encubierto O algo así Ajá Oye ¿Qué? Bueno, silencio La mafia dijo que va a haber Guerra de bandas ¿Cuándo? Los que vayan a ir A la boda Va a tocar que vayan Ustedes Porque nosotros Tenemos que pelear de punto Si nosotros peleamos de punto Nos dan plata y carros No, no Vamos a pelear todos Simplemente vamos a hacer Una pasadita Pero ya es Ya el tiroteo ¿O qué? No, apenas nos avisen Pero igual estemos de azul Y todo Porque Para que nos distingan Ah, ok Vamos a una roja Dilo, señor Visualizo tres patrullas Uy, o sea que ahí En cada patrulla Que hayan día tres Porque pues como están De cagados Del susto Con lo que le hicimos ayer O sea que mínimo Hay nueve, diez policías Ayer Pero nada, nada Y nada Porque hay un licuador Es para nosotros ¿Por qué? Porque no sé Póngale Y adivine ¿En qué va a llegar? La pareja Ricky Se quedó ahí arriba No Una persona Que te habla así Ah Sí Ya empezaron acá Llegar a la gente Güey Entonces por eso digo Ahí como Nos grabaron tres patrullas Y ese man Yo estuve reunido Con mi tío Y mi tío dice Ay no Vaya de infiltrado Como marica Yo cómo voy a meter Por allá huevón Pues o sea Pueden venir Infiltrado Pero estoy muy calentado Bueno te digo Acá yo estoy viendo Que va a venir Toda la policía aquí Por lo que estoy Dando a ver Mejor En teoría Hay trece policías La policía Ahorita que yo estoy En búsqueda y captura Ahora sí Llegan a la ciudad Y ahora sí Están dispuestos A trabajar por la ciudad Pero mientras yo estaba Trabajando allá Ninguno estaba dispuesto A servirle a la patria Ahí están pintados Yes sir No hermano Ahorita aproveche Y hacer temas No sé si Tu vehículo Le puedes cambiar Las matrículas Si puedes hacer algo No yo ando en un carro ajeno Yo ando en un carro ajeno Y en este momento Quiero comprarme Un carrito normal ¿Alcanzaste a hablar Con esta gente o no? Con aquellos Que nos iban a regañar Sí Ya hablamos con ellos ¿Al fin qué pasó? Nah Me dijeron que esa gente Cometieron un atropello El día de ayer Que porque ellos No tienen información De quien está en búsqueda Y captura Y que en ningún momento Han escuchado mi nombre Es que eso fue Lo que más o menos Lo que estábamos alegando A nosotros Pero es que ese general Era como de que No sé Eso les dije yo Que el general Era un caído de zarzo Y que si me agarraban Que me iban a hundir Sin pensarlo dos veces Pues bueno El regaño no fue tanto Porque cuando le dije Eso fue bien No pues yo estoy acá Estoy avisando Lo que te digo Visualizo tres patrullas Ya llegó El que habla como payaso Y como si tuviera Un globo en el cuello Y me dijeron Llegando más personas Sí, marica R Esto mi hermano Hágale Así quedamos Hágale 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 Hágale